Esto sí haga alguna diferencia. Yo, ojalá el presidente Boric sea un poco más como el presidente de El Salvador Bukele para que los delincuentes sientan miedo. Esto va a pasar mucho y va a... por eso me da tanta rabia de que va a seguir pasando. Ya se nos fueron dos en un mes. Se nos fueron dos en un mes, así decir. Tan dedicada. Siempre fue tan dedicada. Fue irreemplazable. Las cosas mejoren. Ya hay que sacar fuerza de donde uno no tiene y seguir adelante. A mí me hubiera gustado mucho tenerla a mi lado para que diera mis logros. Pero se me fue. Me la arrebató un desgraciado. No me la van a traer de vuelta. Salen con un arma de juguete a las calles y que ni siquiera pueden ocupar. Y los delincuentes con un arma de guerra esperándolo ahí. Y si un carabinero se defiende, se le sanciona. ¿Y cómo eso? ¿Cómo eso? Ojalá se ponga, por así decirlo así, los pantalones. Que haga un cambio para que quizá la gente diga alguna vez, Boric Fumbre, un buen presidente. No mucho le tienen fe y hay que decir que yo no lo creo mucho.